Este corrido, señores, se va cruzando las rayas Es para una gran trailera, que vive allá por Celaya Estado de Guanajuato, que es donde vive esta dama Fue el blanco ese es su color, del trailer que ella maneja Su nombre es Miriam Ochoa, y el 28 la pipera Una dama muy amable, y mujer aventurera Es experta del volante, la fecha no se la digo Lo que yo puedo decirles, comienza el 85 La reina de las traileras, va recorriendo caminos Por la nación mexicana, a varias ciudades viaja Baja California Norte, ella viajó hasta Tijuana A Tampas en Baja Sur, y a Sonora y a Chihuahua A Veracruz, y a Campeche, y a Cancún, Quintana Roo En su trailer doble pipa, va también a Nuevo León Manejando ella su trailer, ella va a cualquier región Son productos peligrosos, los que ella lleva en su trailer El gas y la gasolina, esos sí que son flamables Esa reina del volante, ella sabe bien lo que hace Señores Miriam Ochoa, y el 28 la pipera Una experta del volante, va cruzando las fronteras Y recorriendo caminos, la reina de las traileras Él dice, corre en las venas, de esa dama triunfadora Ya con esta me despido, lo dice esa gran señora Aquí se acaba el corrido, que le dice a Miriam Ochoa ¡Suscríbete al canal!